Y que onda Gears, que tal están, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí como siempre su amigo Carlos Egeo y en esta ocasión veo con ustedes, teniéndoles un nuevo video de Gears of War Judgment pues bien pistoleros, esta vez solamente les traigo este video, si para la hora que lo estén viendo sigue persistiendo el problema con la descarga del nuevo DLC para Gears of War Judgment que incluye primero que nada un nuevo mapa que es el de Haven y el nuevo modo de juego que es el de ejecución y que es totalmente gratis y por ende es obligatorio para poder accesar a los modos de multijugador entonces señores, pues bien, si siguen persistiendo porque por ahí mi buen amigo MK Krauser me mencionó que están teniendo problemas con el bazar de Xbox Live y como debería funcionar normalmente que en cuanto accesemos a nuestro juego de Gears of War Judgment automáticamente nos aparecerá la descarga gratuita pero dicen que están habiendo muchos problemas y que lo están tratando de solucionar entonces, si para la hora que estén viendo este video, que debe ser en la mañana y aún no les aparece la oferta para descargar directamente en cuanto accesen a Gears of War Judgment lo único que van a tener que hacer es irse a la pestaña de juegos dentro de su interfaz después nos vamos a ir a la parte de navegar juegos y después vamos a esperar a que cargue un poco y nos vamos a ir a la parte de complementos después de eso nos ubicaremos en la parte de lanzamientos y aquí nos debería estar apareciendo automáticamente el nuevo DLC totalmente gratuito que es el paquete de DC Haven si en caso de que no les aparezca lo único que tienen que hacer es en la parte de ordenar port de nuevo o presionar la opción de fecha de lanzamiento y de ahí nos podemos encontrar todos los DLC recientes que acaban de salir entre ellos uno de Halo 4 y otro de Bioshock Infinity y aquí lo tendremos el peso de este DLC es de 50 MB además de uno de 4 MB que salió a las 12 de la madrugada entonces, bueno, para los que no tienen disco duro que se vayan preparando con algún espacio en su memoria USB y, pues bueno, también este que es totalmente patrocinado por Maxime entonces, pues bueno, hay que agradecerles que gracias a ellos tenemos un DLC gratuito y además de esto adelantado un dato curioso que nos topamos ahorita después de haber descargado el nuevo DLC gratuito y nos imaginamos que es porque es muy temprano es que, pues bueno, como acostumbraban en Gears of War 3 y como esperábamos es que inmediatamente después de haber descargado el nuevo DLC esperábamos que ya estuvieran listas todas las listas de juego y el modo ejecución y los eventos especiales, los cuales eran para los miembros estándar que no tenían pase VIP, iba a haber experiencia al doble con el nuevo modo de juego de ejecución en el mapa Haven solo eso y experiencia al doble y para los miembros VIP iba a haber experiencia al triple con el nuevo evento especial que es lo mismo, ejecución en el mapa de Haven y bueno, la verdad de las cosas es que la única forma a esta hora de acceder al nuevo mapa es a través de partidas privadas como lo van a poder ver en este momento así es que si son como yo que ahorita que querían jugar un poco de ejecución en la madrugada realmente yo creo que vamos a tener que esperar un par de horas más a que suelten otra actualización para que estén listas las nuevas eventos especiales para poder jugar al doble y al triple experiencia como lo podrán ver aquí la única forma de accesar a esta hora al nuevo mapa de refugio es a través de partidas privadas solamente un dato curioso que les quería compartir ya que pues bueno, normalmente no pasa así pero pues bien, yo soy su amigo Carlos Egeo en caso de que este problema ya no persista más adelante terminaré borrando este video pero pues bien, si alguno de ustedes les sirvió ojalá que me puedan dejar su like y su comentario y se los agradecería mucho yo soy su amigo Carlos Egeo y si quieres estar al tanto de todo el contenido de Gears of War Judgment te invito a que te suscribas al canal gracias a todos y cambio y fuera ¡Josotros no vamos a paritar! ¡Farita! 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 ¡Gracias!